Esta es para Susy, dedicada a la regla. Susy entre un millón. ¿Quién te diría a ti, de fortaleza completa, que algún día unirías a tanto arte y aquí? Ellos son unos artistas, entre escritor y poeta. Oigo música en su voz y nos suenan las trompetas. Susy, suena hoy tu voz, este sábado el primero, y nos das la bienvenida con un ritmo y un gran beso. Nos acoges con cariño, nos alientas como un niño. Eres alegre y veloz, y te doy mi corazón. Yo recito lo que sé, lo que siento de verdad, allí dentro de mi ser, para ti como mujer. Eres una lucha jugadora, entre muchas de un millón. Te ha tocado, como a miles, sacar fuerza y valor. Es así como se gana la batalla al enemigo, con tu alma generosa y una mente prodigiosa, que tú sabes dirigir y también canalizar el lugar donde se ubica ese bichito del mar. Hoy te veo como villas e iluminas el rincón de estos actores que llegan a este bonito salón. Emocionate, si quieres, y no dejes de reír, de contarnos tu aventura que nos hace sonreír. Así es, Lucila Rubia, la que dice, ven aquí, siéntate a tu a mi lado y lee el poema a los de allí. Puede ser una canción, un poema o un anzón, pero siempre nos escucha desde tu buen corazón. Te queremos ver alegre, te queremos ver feliz. Es por eso que mereces esta noche estar aquí. Eres UCI y sigue así. Aplausos Gracias.